¡Oh! ¡Qué hambre tengo! ¡El último trozo! No está demasiado buena. El queso está un poco rancio. Las tortugas se están comiendo. ¡Huele a comida! ¡Qué hambre tengo! ¡No tengo fuerza! ¡No luches con mi amigo! ¡Rostridi, ya voy! ¡Ah! ¡Oh! ¡No tengo fuerza para seguir luchando! ¡Vente conmigo! ¡Te voy a llevar! ¡Leonardo! ¡Ay! ¡Me duele la cabeza! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está Donatello? ¡Donatello! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Qué hambre! ¡Necesito comer algo! ¡Oh! 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 ¡Hola, María! ¡Necesito tu ayuda! ¡Tengo mucha hambre! Leonardo, ¿qué te pasa? Donatello ha sido secuestrado y yo tengo mucha hambre. ¡Uy! Bueno, bueno, no te preocupes, haremos algo muy rápido, una tortilla de jamón y queso enrollada. Mira, empezaremos batiendo unos huevos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Te ayudo! ¡Coge el huevo! Bueno, te voy a dar un poco de comer porque si no, no me vas a poder ayudar. ¡Mam! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lo necesitaba! ¡Mam! ¡Mam! ¡Ay, María! ¡Quiero más! ¡Mmm! ¡Tengo hambre! No, espera un poquito que terminemos de hacer el plato y después ya puedes comer. Y ahora añadimos 100 mililitros de leche y 20 gramos de harina. Y lo mezclamos bien. Leo, necesito tomate. ¿Me lo traes, porfa? ¡Sí, ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya te lo llevo! ¡Ay! ¡Cómo pesa! Tomate y un poco de jamón y cebolla. ¡Tráemelo todo! ¡Ay! ¡Ya te lo llevo! ¡Aquí está el jamón! ¡Ja, ja, ja! Y también le vamos a poner un poco de cebolla. Entonces lo vamos a cortar todo. Y lo cortamos todo en trocitos muy pequeños. Y esto también lo paso a partir. Claro. Voy a cortar una cebolla y un poco de jamón. Y por último, el jamón. María, yo también puedo cortar contigo. ¡Oh! ¡Muchas gracias, Leonardo! ¡Gracias! ¡He entrenado mucho! Y lo mezclamos. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora vamos a poner la mezcla en una bandeja de horno. Y le ponemos un papel de horno. Ahora, colocamos la mezcla en la bandeja. Y lo horneamos durante 10 o 15 minutos. Hasta que veamos que está cuajado. Ponemos el tiempo. Y la temperatura. ¿Y queso necesitamos? Sí, mientras se está haciendo la tortilla en el horno, vamos a rallar un poquito de queso. ¡Oh! ¡Está muy afilado! María, yo creo que ya está listo. A ver... Sí, parece que está listo. Vamos a ponerle el queso. ¡Sí! Y otra vez, un par de minutos al horno. Y ya está listo. Hay que sacarlo del horno mientras está caliente, ¿vale? Y con ayuda del papel de cocina, bueno, del papel de horno, lo ponemos aquí. ¡Oh! ¡Parece una pizza! Con ayuda del papel de horno también, vamos a enrollarla. Y ahora con cuidado lo cortamos. Y ahora con cuidado lo cortamos. Y ahora con cuidado lo cortamos. ¡Oh! ¡Qué bien huele! Quiero probarlo ya. A ver, Leonardo, aquí tienes. ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Nam, nam, 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 nam! Ahora ya estás listo para pelear. ¡Venga, ve! ¡Sí! ¡Estoy llena de energía! Voy a buscar a Donatello y comeremos otro poquito más. ¡Adiós! ¡Buena suerte en la lucha! ¿Y a ti qué ingredientes te gustan en la tortilla? Escríbemelo en los comentarios. ¡Hasta pronto!